Música Hola que tal a todos y bienvenidos Mi nombre es Alvaro y estamos aquí en un nuevo video En la hora del YouTube Y el día de hoy vamos a hacer un rico Pan al ajo Y lo vamos a acompañar con un poco de Milotiervas, orégano Y también lo vamos a rellenar con un poquito de queso Para que quede pero así buenísimo Entonces nada Empecemos con la preparación Lo primero que vamos a hacer es Colocar unas ramitas de perejil Y un par de limites de ajo Aquí para poder Picarlo bien Lo voy a meter un poco en la toma Porque no tengo fuerza con la mano ni siquiera Además está dentro de esto Así que no se va a ver muy bien Así que Aunque la panita Ahora vamos a agregar Unos 60 gramos de nuez de chilla Y ya quedó Y ya quedó Ahora vamos a sacarla y colocarla en un recipiente Aquí la mantequilla Con el ajo Y el perejil Mientras tanto ya hemos puesto el horno a precalentar En unos 180 grados aproximadamente Y ahora vamos a cortar La bocasa Que no se llegue a partir Que no se llegue a partir Que no se llegue a partir Listo Y ahora lo que vamos a hacer es untar la crema Aquí Bien Ya tenemos nuestros panes Nuestro pan totalmente relleno Por ejemplo Con nuestra crema Y ahora lo que vamos a hacer es Unarle Un poquito de queso Y aquí Aquí Y el borde Y aquí Y aquí Y ahora lo que vamos a hacer es un poco Ahora lo que vamos a hacer es un poco y lo que podemos hacer es colocarle un poquito de oregano que se pegue con el queso listo y lo mismo con los líneas llenas y ahora si, vamos a meterlo en el orden y con 10 minutos debería ser más fácil vamos a poner los guantes para obviamente no temarlas siempre con seguridad vamos a ir apagando y 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 vamos aquí lo tenemos ya listo ahí está bien, ya tenemos aquí terminado nuestro bien, ya tenemos aquí terminado nuestro pan al ajo con queso mozzarella derretido así como acompañado de finas hierbas y un poco de oregano como ven ha quedado derretido y doradito el queso ahí está bien pegada también las finas hierbas y el orégano y ya está listo para poder comarlo esto lo pueden utilizar para un aperitivo antes del almuerzo también lo pueden acompañar con un leuchecito con alguna rellenándolo con algo más como ponerle un poco de de jamón tal vez jamoná un poquito de rodol tal vez depende ya de ustedes de lo que con lo que lo quieren acompañar porque es bastante versátil y tiene muchísimas combinaciones con las que se puede dar nada, espero que les haya gustado este video ya saben si les ha gustado el contenido denle like suscríbanse denle click a la campanita y compartanlo en sus redes sociales que eso me ayudaría mucho si tienen algún comentario cualquier duda alguna receta que quieren que se prepare en el canal no duden en dejarlo en la caja de comentarios así que cuídense mucho disfruten su pan al ajo con gesso ya nos estaremos viendo en nuevos videos chau chau